¡Suscríbete al canal! Los teníamos 46 minutos esperando Una disculpa Como rockstar Disculpas, disculpas Bienvenidos una vez más a este audífono podcast Ya saben que este es un espacio musical Que nadie nos pidió Pero pues a nosotros nos vale madre Lo hacemos cada jueves, ya saben Aquí estamos Y van a ver nuestras publicaciones en Facebook también Se chingan Se chingan Los saluda aquí su amigo Eliud Ya saben, administrador encargado de las cámaras Y ese pedo de los videos Me acompaña Aquí está Mike Un saludo a todos los que nos estén escuchando Hoy es un día especial porque tenemos invitados Pero ahorita se los presentamos Y desde acá los saluda Elemo Saludos cabrones Venga, Elemo Venga, Elemo Venga, Elemo Venga, Elemo Y pues nos quedamos Ah, bueno, bueno La mención Tenemos un patrocinador que vamos a decir la mención después Después Al ratito Que sea guay Al ratito Empezamos tal vez Y bueno Vamos a Vamos a hablar un poquito de la banda Tenemos como invitados hoy a la condenada Blues Model Bandota que ya deberían de haber escuchado Y si no, hoy se los presentamos Para que sepan de qué va la condenada Que, bueno, les voy a introducir un poquito a la banda Y ahí ustedes nos dicen si vamos bien Ahora la estamos cagando Sí Va Bueno, pues la condenada Blues Model Según lo que investigué Siempre hacemos una investigación ardua, eh Ardua Es decir Aquí te van a sacar todos tus trapitos Sabemos que hay un divorcio de por medio Dos, dos Y chismes y todo Sobre todo chismes Que es lo que más nos gusta, güey Bueno, la banda La banda se llama la condenada Blues Model Ahí la pueden encontrar en las redes sociales Y al rato vamos a adentrarnos más a eso Pero Es una banda de Monterrey, Nuevo León Formada en el 2016 Y su sonido transita por la bachata tumbada Se me movió a la spot y me hubiera Yo creo las congas Se ve bien en eso, en serio Se ve bien en eso Ay, ya, en serio, ya, en serio Ahora sí Ahora sí Ya, ahora sí hablando Hablando serio y profundamente Pues bueno Si quisiéramos asignar un género A la condenada Diríamos que es rock alternativo Pero muy bien logrado Sí, tiene ahí un Bastante rock con otros géneros Y bueno La La condenada es una fusión entre blues Un poco de garas Y tientes psicodélicos ¿Vamos bien? Sí Vamos bien Vamos bien La condenada no es una banda plana No No deja el sonido quieto Y encuentra sonidos que van y vienen Sus canciones dan texturas distintas Y te cuentan diferentes historias Que giran todas En el rock and roll Y pues bueno Bienvenidos Qué bonito Bienvenidos Me acordé lo que esperaba Sí Contratado ¿Cómo están? Si gustan presentarse Si gustan presentarse El orden Ustedes lo deciden Yo soy Albert Tripp ¿Qué onda? Saludos, Raza Este Toco la Track Yo soy David Soto Gitarrista principal Yo soy Eddie Vocalista y guitarrista Acompañamiento Hola Edgar Bajo Fercano Los teclados Muy bien ¿Y cómo se andan cuidando En esta cuarentena? Si se levantan las manos ¿No se han dado besitos Por ahora? Entre nosotros no todavía No todavía no No se No esperamos En estos lados Cuando nos vimos Cuando nos vimos Ibamos así corriendo Uno con el otro Queríamos abrazarnos Pero No se pudo Dicen que ya tienen Rato sin verse ¿Verdad? Sí Los tenían separados Desde el COVID Desde el último show Dos semanas no dijo 40 semanas 40 semanas Casi un año Como un año Casi como dos años Pues para que veas Dos años Para que veas No, es que ya no sabes Con este Con nada de la cuarentena No, es que ya no sé No, es que ya no sé Si, medio año Un año Si son días Noches Ahorita que Son las 3 de la tarde ¿No? No, es que ya no Es que ya no Según nosotros sí Según mi hora Lo raro es eso De que pues Ya no hay toquines ¿Verdad? Es lo que estamos sufriendo más Todo Sí, pues la última vez Que nos vimos Fue después de Un toquines En el iguanas Chingón 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 Bueno, vamos a empezar Con las preguntas Tratamos de partir En unas preguntas Que son serias O involucrándonos más Para ser más de la banda Unas preguntas Que digamos Son serias Pero más Picosonas Ahí traen Traen ahí Traen ahí algo Y terminamos Con alguna trivia Eso va a nuestros Nuestras entrevistas Hasta ahorita Entonces bueno La pregunta La primera pregunta Sería ¿Qué representa el rock Para ustedes? El que quiera Ahí contestar Es una forma De vida De ser Eso es el rock Ha dejado De De El género De música ¿Va? Es una forma De expresarse ¿No? Como persona Como lo que Lo que trae Dentro Tal vez Sí, lo que es Una onda Así De un Yo lo percibo Como Una forma De expresarse Canalizada En un sentido Así más Como más potente Puede decir Con más actitud Ok Lo que están Están tratando De decir Lo que lo dicen A través del rock Y eso Pues bueno Lo hemos visto En sus canciones Plasmado Y se nota Bastante Lo que han Lo que han Intentado hacer En sus En sus Canciones Entonces sí Les creemos Sí Creemos En sus No solo es el Tinto Pero el maestro El maestro El maestro Es el que es El rock Pero nació Juntarse Tocar Principalmente Juntarse Tocar Y hacer Música Hacer música Perfecto Y si creen En el slogan Que el rock Es sexo Drogas Y obviamente Música Puede ser ¿El maestro puede decir eso? No, no, no No, no, no Eso no No se lleva No se lleva No, siguiente pregunta No, no, sí se lleva Puede ser adoptativo Ese pedo Es parte de la misma filosofía Que ya sabes Que eso va así Es parte de la imagen Tal vez Que lo coletea Es un estereotipo Es un estereotipo Yo he aprendido En las décadas Se ha visto De esa manera Tiene muchas etiquetas Exacto De que acá es satánico O sea Un chingo de cosas Que va Que tienen raíces Del luz Como decían Un chingo de cosas Temas que hemos tocado Y que No se han perdido Hasta la fecha Porque mucha gente Sí Con cierta imagen Del rock and rollero Yo creo que Es un eslogan Que busca libertad Un tanto Y pues se va evolucionando En los años Cuando nace ese eslogan Es porque Eso estaba totalmente prohibido Hablar de drogas Hablar de eso Estaba prohibido Pero entonces Por eso es como Una rebeldía Yo consumo drogas Porque soy libre Pero pues todo el mundo Consume drogas No es algo exclusivo Es que está muy separado El movimiento A la forma O lo que lo hace Musical ¿No? Sí Bueno Sí Es una forma De vivir En cierta irreverencia Exacto Irreverencia Por ahí hay un gran rockero ¿No? Este Por su nombre Pero Que no Ni siquiera tomaba alcohol ¿No? Ah Sí Y vivía Un gran rockero ¿No? ¿Lo sabe? Sí 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 los hay Sí los hay Raros Pero O sea Sí raros Pero sí hay O que no piensas Henry Rollins Henry Rollins Ah Henry Rollins También Que no tengan esos hábitos ¿Sabes? Ya salió esta cultura El Stray Edge ¿No? Sí Ya hablamos Hacen música chida Rock pero No toman No toman No cogen Sí Chile Chile está mal Bueno Siguiente pregunta Siguiente pregunta Este Para conocerlos más ¿Cómo es el proceso De composición de la banda? ¿Quién se encarga de qué? ¿Quién hace qué? Yo creo que el proceso De la banda Muchas veces es Llevar una idea O clavarse en una idea Y llamear Ok Como que buscar Hacer click Una melodía Un ritmo con el otro O sea cada uno Cada uno trae la pieza Y entre todos Forman Usualmente Generalmente Como que tenemos Química al momento De poder ahí Hacer una composición Hacer un jamming Y de un jamming Ahí le vamos Sintetizando Vamos sintetizando ideas Vamos haciéndolas Más claras ¿No? Las ideas Cuando también El compa Pues a veces trae Lo que es este El compositor acá Sí Trae ya la estructura Incluso ya trae Nos platonada Pues nada más Nos clavamos en crear Algo también Ok Ok Se le presenta el lienzo Oye ¿Saben qué? Traigo este Y ahí a partir de ahí Todos son partícipes Como si fuera una pintura Cada quien Vaya me quedó Yo la llevo así como Yo la llevo así como Una pinche obra gris Wey a caer A traigo esto Y ya estos vatos Le ponen De todo Y ya en los arcis Sí Las estructuras Las estructuritas Se queda Por acá No pues eso es parte Lo hacemos al estilo Curcobay Digo lo hace al estilo Curcobay ¿Sí o no? Y todas las letras Son de No sigue Todas las letras Son de Sí Sí La mayor parte Sí Pero Creo Sí Todas La verdad Muy demente Muy demente Pero Digo Nunca se ha cerrado De que alguien Traiga una letra Nunca Nunca Que traigo esto Que nunca pasaba Como quiera Como quiera Sí Es así como que Sí Vamos a ver Qué saco Sí Lo hacemos No De hecho Eh Eddy Ya Ya no se ha escrito Nada ¿Qué onda? Recursos compa ¿Qué onda? Sí Más a esa Fíjate que He estado pensando En muchas letras Acá De la De la Tres riffs Y Pues A ver Yo han sacado Una primera En raíces tonadas Y ya Seguimos Sobre eso Van armando Sus canciones Sí Sobre eso Y hay veces Escuchamos ya Como dice Misoto También O sea Creamos algo Y agarra eso Para armarlo No sé Chingón Chingón Sí 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 Para ustedes ¿Qué? ¿Qué creen Que es lo más Difícil de sobrevivir Como una banda Independiente Una banda Que no es de Cover Una banda Que ustedes Hacen sus Sus rolas originales Los medios La gente ¿Qué creen Que es lo más Difícil? Yo creo que Somos un equipo Pequeño O sea Que nosotros Tenemos que Hacer todo Como toda banda Que ya Todos Hacen Todos por sí Mismo Y pues Tratar de buscar Un lugar Ahí En escena Pero lo difícil Es eso Que O sea Una banda No sé Comercial Tiene un gran equipo Detrás de ellos ¿No? Uno que hace El marketing Otros que hacen No sé La imagen Etcétera Etcétera ¿No? Tienen diseño Y una banda Independiente Lo tenemos que hacer Nosotros Independiente ¿No? Tienen sus Bookers Tienen sus Bookers De 10 gentes A 8 gentes O 7 tal vez Si es que no Exagera Pero de repente Hay gente que sí Le llama la atención La rolita Y dice Bueno Me gusta la verdad O sea A modo como la quiera Él apreciar Pero le encanta Entonces como que Hay entre Ese rango Entre 7 gentes De 10 Igualmente estás yendo A lo que puedes Acaparar al principio Porque yo pienso Que eso es de lo complicado Como que El hacer llegar A la música A hacer otros lados Cuando Igual y no estás girando En torno a la A la tendencia común O sea Colectiva ¿Sabes? Yo creo que Eso es Bueno a mí Se me hace complicado Y lo que hemos logrado Hasta ahorita Pues se me hacen cosas Que antes yo no veía venir O sea A pesar de todo eso Hemos avanzado Yo siento que hemos avanzado Mucho Sí Se avanzó O sea Por ejemplo Esto de que Hemos hecho CDs Y los hemos aventado Para afuera De la ciudad Y todo ese rollo O sea Eso es un paso A pesar de que sabemos Acerca de la reproducción De la música Que el CD Pues obviamente Ahorita no es la primera opción Pero oye Pues ya lo estamos haciendo O sea Y así como que Traemos copias O sea ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea Traemos nuestra presentación Traemos ya nuestro logo Yo pienso que es Cosas Cimientos así Porque o sea También lanzar Hacia todos lados Algo no bien pensado Y eso es lo que va También Edgar ¿No? De que O sea Hay gente que tiene Sus asesores De imagen Y de marketing Y todo esto Yo creo que ese es un Paso un poquito complicado Cuando eres independiente Todos tenemos que meter ideas De Oye Vamos a lanzarlo a este lado Pero ¿Cómo la vamos a hacer? O sea No lo vamos a hacer A ver si alguien lo escuche ¿No? O sea Igual sí Hay que pensarla Más que nada La falta de apoyo A lo mejor Sí Que no es Recursos De recursos Pero por ejemplo Estas cosas que hacen ustedes Y otras razas Es algo que A las bandas les ayuda Muchísimo Sí Es empiezarlos Como quiera Venir y Apoyar La misma La misma La verdad suena Sí La idea Y la primicia De la página Es esa Y siempre fue Es apoyar a las bandas Que nos gustaran Principalmente a nosotros Y Claro Digo Locales Y nacionales Hablamos de bandas A las llamadas Gente Llamadas Banda emergentes Y pasa mucho A veces que Hay gente que a lo mejor No está en el mood rockero O no No tiene ese Hábito de escuchar Este tipo de música Pero cuando lo escuchas Y dices Ah esto está chido O sea Esto me gusta Pero se alimenta Principalmente de las cosas Que escucha En los medios O escucha Lo que está más inmediato Y no conoce Exacto Sí Porque A diario tienes una lluvia De información De medios De medios que Sin querer decirlo así Acaparan más espacio Tienen más rango De hacia dónde llegar Con qué tanta frecuencia Y la imagen La calidad de la imagen Entonces Yo siento que es difícil Canalizar cada una de esas áreas Como una banda independiente Tal vez eso En eso se puede resumir Un poquito Lo que yo pienso hacer cada vez Claro Bien Continuemos Hablando de lo que De lo que tú decías Este Que ya Que han logrado ya Tocar o hacer otras cosas Que no Que no habían pensado Pues vi que en un flyer Estaban anunciados Con la barranca De hecho ahí los vi Los vi en enero Ahí andaba Ahí me tocó verlos Y bueno Vi a la barranca Y quería preguntarles Qué significó esa experiencia De no sé si trataron A estos güeyes A José Manuel Aguilera Pues es que nosotros Nos tocó ir al soundcheck Este Nos ofrecieron Nos dieron la oportunidad De ir al soundcheck Cuando Antes de empezar Todo el show ¿No? Al soundcheck de ellos Y pues tuvimos la oportunidad Después de De estar ahí Un ratito con los músicos Y cotorrear ahí Con ellos Muy Muy buena sonda Los Los vatos Y también muy chido Que se prestan también A A cotorrear ¿No? A expresar sus ideas Nosotros nos acercamos Sin decir de que Ah Les vamos a abrir el concierto Nosotros nos acercamos ahí Porque había un meet and great Este Y nos acercamos ahí Pues nada más a Pues a Congeniar ¿No? Con ellos Pero si estuvo muy padre La experiencia también Porque era de nuestros Primeros conciertos Este Abriéndoles a un grupo Pues ya como más Este Más importante Más de categoría ¿No? Y sobre todo En el escenario este Del Café Iguanos Que es un escenario legendario ¿No? De aquí de Monterrey Es lo que comentamos aquí Que toda banda nueva O independiente Quiere tocar ahí Como que es el foro Donde deben tocar Sí Y conectando un poco Lo que decían De lo difícil Y con la barranca Ellos nos platicaban eso ¿No? Que la barranca Es una bandota ¿No? De culto Pero también son independientes Entonces ellos nos comentaban Eso Lo difícil de venir aquí A Monterrey Por ejemplo A tocar Entonces Para ellos Ahora imagínate Para una banda local Salir Oye Hice una muy buena anécdota Con la barranca Con la barranca Porque Andaba en Ciudad de México A raíz de ese toquín O sea Después de ese toquín Pasó que Andaba yo en México Y una amiga Me invitó Oye Van a presentar El disco Lo Eterno Lo Eterno El creo Es el último disco ¿No? Ese es su más reciente Sí Ese es el último disco Y luego oye Dije Ah pues vamos a verlo Sí Huevo Y pues nomás Lo presentaron así Y los vatos Estaban ahí sentados Así como ahorita aquí Y pasabas tú Con tu disquito Y el vato te lo firmaba Y la chingada Y esta morra Que andaba conmigo Pues los conocía No sé por qué motivo Los conocía a los vatos Y ya nos pasó A mí para Para allá con ellos Allá atrás Y estuve ahí con los vatos Y los vatos firmando Y luego Sale el guitarrista Y ah Tú tocaste allá En Monterrey Y le chingada Neta Neta Te lo juro Ah sí La dice la morra Sí Es la condenada Ah sí Sí es cierto Y entonces El batillo Al menos el batillo Ese nos ubica Ah sí En Monterrey Y luego Yo venía Con la idea De preguntarle Al maestro Aguilera Pinche acá La pregunta acá Más mamalona Mística 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 Todo Todo el cotorreo Te drogas Sí Me da un churro Nada Y luego Llegué Y le digo Ya estaba yo Con el vato ahí Y luego llegué Eh maestro Este Cómo al pasar De los años Se sigue siendo creativo Sin ciclarse Dentro de un mismo concepto Y usted puede encontrar Nuevas composiciones Musicales Texturas Y diferentes sonidos En cada álbum Que usted hace Siento que su evolución Es hipertextual ¿Cómo lo hace? Claro No se estaba bien No se estaba bien Ística No Madre ¿Y qué te contestó? No se fue Antes de que acabara Se fue Se tomó un chingo Y se fue Reggio Dile a tu y yo ¿Y per? ¿Qué? Eh wey No quieres hacer La entrevista Tú wey Mejor wey Así Sí También Oye Pero Haz de cuenta Que el vato este De la aguilera Estaba firmando un disco Y terminé Hipertextual Ya se me queda viendo el vato Rascándole wey Breve Breve Directo Si a huevo Si a huevo wey Pues si o sea Te tienes que Tiene mucho sentido Si lo profundes No Rascándole perro No pero estuvo Estuvo perra Esa presentación Y a raíz de ese toquín También No estuve ahí wey Fue una buena Exposición Todavía no estaba Todavía no eran felices Todavía no lo contratábamos Todavía no lo contratábamos A David Markovich A partir de ahí Nos empezó a sacar Varia gente De hecho me acuerdo Que hubo incluso Una chava también Que no sé De dónde venía Que nos hizo una Una reseña Nos mencionó una reseña Y a nivel nacional Ahí de repente Nos topamos Y la reseña De que nos había mencionado Muy chido Así estuvo la barranca Esta pregunta Va específica Para el buen Ed A ver La banda Betty Betty Te vas a presentar Llegó el chisme Screenshot Nada De juzgados Una vez rompiste una guitarra En el escenario Está chingón Está chido Nos gusta Pero pues Queremos que nos cuentes Qué sentiste Por qué Un poquito El contexto Y la experiencia Yo siempre Quiero romper una guitarra La verdad O sea Si está muy rockero Ese pedo Si está muy rockero Pero sin llorar Cuéntalo sin llorar No pues este Nos cambiamos Era una Era una No Qué guitarra era Qué guitarra era ¿Te acuerdas? Qué guitarra era carnal No pues era una Fender japonesa Del 88 Con las especificaciones Del guitarrista De Pink Floyd De Que narrifaste Toda la pinche Toda negra Así con madre Blazo de maple De la verga ¿Verdad mi amor? Madreado Pero Si ya cuando llegó ahí Ya la guitarra Ya la guitarra Ya hasta parecía Pinche Con trabajo Carajo Y ahí dije yo No me salió Ya fue Dije no Ya Si no No podía Ya we Pobres pinches Ya estaba Dije esta guitarra Me costó un huevo Tenerla Y tiene que morir En un lugar chido Y pensé que el patio Del café iguana Era lo más chido Que había tocado Y ahí la rompí Ahí la mataste Ahí murió La guitarrita esa Japonesa Si una gente japonesa Y así se fue Viendo Dale Si a huevo Por ahí fue Por ahí fue Por ahí fue Por ahí fue Qué chido que me pregunté Entonces Si ves que lo vi Se me hizo demasiado Cuando dije Si no se investigaron Digo Ardua Hipertextual Ardua Hipertextual Esa es una entrevista Hipertextual Sí Pero no Debería morir De esa guitarra No cumplió su Su límite de vida Ese día Se fue a la chingada Sí Le colgué la medallita Pero la tienes O la tiraste No Un pedazo Me la pidió Una muchacha De ahí Se lo vi Calma Esto Pedazo de guitarra Pedazo de guitarra Todavía le digo Así Arreglala Yo creo que Se la llevó De recuerdo Al jodira Con madre No lo voy a guardar De recuerdo Sí wey No mames Una Fender Oye Fíjate que Hasta un vato Que estaba ahí Porque yo creo Que no sé Se impresionó El vato O algo Me dice Nada Puse una pinche Guitarra barata Es una Fender Ay wey No sabes lo que te costó No No sé Lo que me costó Porque no era tuya No Sí era mía Era suya Era del memo Pero Sí fuera mía Vamos ahora A seguir conociéndolos Ya me dio miedo Las preguntas Tiene que Cinco años Cinco años Y esa no era Esa es Pregunta Seria Es de las series Vamos a relajarnos Tantillo Queremos saber Cuáles son Sus influencias Musicales Las de cada quien Qué bandas Qué músicos Son lo que Escuchabas Desde Morrío Lo que dijiste Yo quiero tener Mi pinche banda Y que suene Este cabrón O no Irvana Irvana La clásica De los noventas De Grunch De Grunch Ya posiblemente De Brinca Otros géneros Dos ramificaciones Que también me gustaban Pero sí Eso fue la base La base Chingo De Grunch Bueno Siento que he tenido Varias etapas En los gustos De De cómo tocar O cómo querer tocar O cómo querer encontrar Mi sonido Pero mucho rato Tuve Inclinaciones Hacia Hacia los shredders Y me gusta mucho Paul Gilbert Sin embargo En la secundaria Y en la prepa Tuve mucho Influenciado Metallica Bastante Mucha escuela De Metallica Tuve Aparte Uno de Metallica Se me quedó Muy Muy Pero sí Yo creo que Algo así Como que Entre Cosas también Muy poperas Me gusta cantar Y cosas así Entonces He agarrado Cosas muy poperas Y cosas así Medio shredders Entonces Algo así Algo entre Lo melódico Y lo Y lo así Musical Queriéndose pasar Adelante Es que Para todos Creo que Todos vamos Haciendo Como que Un universo Con la verdad Ahí La palabra Pero yo creo Que si Algo así Los tipo Grunchy Me llaman Mucho A mí Me gusta Pues yo De chavillo Quería ser Los Beatles La neta Mi jefa Me los presentó Y yo me enamoré De esos vatos Creo que son De los únicos vatos Que estoy enamorado Ah Perdón Ya Ese es otro Perro Ese es otro Perro Y es que ahora Con esto De coronavirus Ya Ya uno no se sabe Si se encuentra O se encontró Este no Y después de ahí Creo que Me gusta mucho El blues El blues Es como que Encontré una forma Ahí de De sacar Muchas cosas Creo que es un género Poderoso Creo que es un género Que transmite Un chorro Y pues no Por nada Todo se deriva De esa escala De ese Es una base Es lo que más me gusta A mi El blues Y luego creo que Lo puedo adaptar Chido Al grunge El grunge Como que también Hay muchas de esas De esas influencias Y por eso también Me nace así la música Porque me gusta también Como que era el rockcito Ah huevo Qué chingón Ahora ya También 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 me gusta Yo creo que ahí Es un punto de conexión Aquí Creo que todos Tenemos un punto de conexión Gustos musicales Y musicales Tal vez O sea un punto de conexión Y muchas cosas Diferentes O sea Cada quien Escucha muchas cosas Diferentes Pero hay algo Que nos conecta Ahí en los gustos Yo creo que A mi con el Eddie Este Los Beatles También a lo mejor Con Memo Un poquito Nirvana Y el grunge Este Yo escucho Mucha música clásica Pop también Del bajo Me gustan un montón Las cumbias Y Y la salsa O sea Ese sonido Del bajo Entonces Como dice Van haciendo Como un universo De todo eso Y Tratas de De llevarlo a tu instrumento De buscar Tu estilo De tocar Definitivo Sí pues yo también Así como Edgar O sea Nunca He tenido Como que Un género Así en específico Siempre he estado Rondando en todos Siempre he estado Escuchando un chorro De música Y siempre he estado Tratando de Investigar O de tocar algo Aunque sea Por ejemplo Como el Aunque sea una cumbia Una salsa ¿No? De perdido Para tenerla ahí Como en el repertorio Para tocar Entonces siempre he estado Experimentando en todos En todos los géneros Entonces Tampoco no tengo Algo así En específico Como diga Ah yo crecí Escuchando esto O así Pero sí también Concuerdo de que Ah bueno Varias bandas Así como Memo Soto O así también Pues las he llegado A escucharlas He llegado a tocar ¿No? Entonces ahí Pues sé de qué hablan O nos entendemos ¿No? Un poco de todo Eso es lo que hace A la condenada Una pinche bandota Viejo Que al final del día Encontramos una química Y se ve O sea se proyecta Antes si sonábamos Medios Pues o sea No sonábamos Tan chonchos Como ahorita Realmente suena La banda Porque pues Precisamente Por eso señor Adiós Oiga estoy dando aquí La historia de mi vida Y ustedes Y creo que Eso es lo principal Lo que la condenada Tiene Músicos Con diferentes Corrientes Musicales Y que al final del día Lo saben aplicar Que eso es bien importante Digo Es una parte bien chida Que yo llegué Con un lienzo Y estos vatos Pueden acomodar La rola A que sea No mames De nada De lo que yo había pensado Y suena muy chingón Por eso mismo De las influencias Las influencias Le va muy bien En la banda Empatan cada quien Su diversidad Y en algún punto Se encuentra Y lo hacen funcionar Hipertextual Sí Lo hipertextualizan todo Sí Todo Y quien Toda expresión Que utilicen Ahora en adelante Que sea Pasado de lanza O algo así Hipertextual Lo va a traer La foto Del Spotify Del Youtube Va a decir Hipertextual Podcast Con la condenada Hipertextual Hipertextual Podcast Hipertextual Así es Bueno Siempre Bueno Ahorita creo que nos preguntamos Quien empezó Con el proyecto Quien Quien fue O como se conocieron Quien tuvo la idea Albert y yo Primero nos conocimos En el Chac El Guateque El Guateque El Partenón Y luego Yo junté Un compa En el bajo Al buen Jerry Y luego así Empezamos Empezamos a darle Unas rolillas Y fuimos Y luego El Jerry Se cabreó En el iguana Se cabreó El día de la guitarra El día de la guitarra Era así como que Nuestro toquín más chido Y se nos cabreó Se culió de tocar Sí, se culió No fue Pero bueno Bueno El vato tendrá sus motivos Es mi mejor amigo Es compa Desmayalo Afortunadamente Estaba yo ahí Con un compa Muy buen bajista También Amigo de la banda Un saludo Y al Mauro Este Mauro Castro Tu tío ¿Tiene banda Tocan una banda? Estaba Estuvo tocando En la verbena Y con cuatro tiros De repente Como así Ahorita está Ahorita ya es Productor En el carnalito Saludo a él Si llega a escuchar Esto Y el vato Nos hizo un paro Ahí ¿Te acuerdas? Se afletó Las rolas Sin conocerlas De puro oído Que verga No tienen una rola Que no conozca No tienen una rola Que no conozca Yo la toco Y el vato No date Y ese día El vato Este Se afletó Después de ahí Pues ya Me di cuenta Dije yo Híjole No Pues mi carnal No va a jalar Entonces Se paró el proyecto Yo ya lo Yo pensaba dejar Al ver Este Que estuvo ahí Dando lata Vamos a conseguir Un bajista Vamos a conseguir Un bajista Y pues yo ya Dije nada Ya no va a haber Nadie Ya no hay nadie A ver quién Se acabaron los bajistas Se acabaron los bajistas No hay Ya Eso no hay No hay Vimos Vimos A un compa De alguna banda ¿Te acuerdas? Ay güey No me acuerdo Como si no había Esa banda No sé si todavía Estén Mo ¿Cómo se llamaba el memo? ¿No te acuerdas? Moivre ¿No? Moivre Algo así No me acuerdo Y Había un bajista ahí Muy bueno Y le invitamos Al vato Pero Después Ya estábamos ahí Como que Platicando con ese güey Y luego El memo Me dijo De Edgar Pero el Edgar Andaba en un proyecto Acá Y dije No Se me hace que el Edgar No le va a entrar Al cotorreo Se me vio un presidio Un proyecto de que Se me vio un presidio Un proyecto de que Se me vio un presidio Era un proyecto pop Totalmente pop Sí Este Pero Pero Yo les quiero contar Una historia ¿Cómo se llamaban Los muchachos? Con todo hay nombres Yo les quiero contar Una historia vieja Vieja Así de cuando Éramos Niños El Fernando y yo Tocábamos en una banda Cuando Éramos No teníamos IFE No teníamos IFE Yo tenía 16 Tú tenías que 17 Y aquí el señor Tocaba también Pues con su proyecto En aquellos tiempos Ya tiene Ya tiene Esta historia Bastantes años Bastantes Bastantes Y un día En una pera Me dice Estaba Ya nos conocíamos Nos conocíamos Y luego ahí volvimos Ah que onda Ahí nos volvemos a toparnos En una En una bebesión En una bebesión En una bebesión Sí ¿Dónde más? Y me dice Led Un día vamos a hacer algo juntos Dice Led Pero te estoy Haciendo Visor Visor Ya 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 Hipertextualizó el momento Y ahí me flechó Ahí me flechó Ahí me flechó Entonces Entonces Cuando me Mira aquí anda Aquí anda Cuando me llama Eso no lo tenías En tu investigación Güey Sí Seguía Pero ya la respuesta Dale Dale Cuando me habla Led Este Yo andaba Tocando pop Y estaba estudiando Música También Como que me Me hacía falta Ese Ese ruido Me hacía falta El ruido Y me hacía falta Del Desnivel Sí Desnivel El grunge Sí Entonces yo dije Sí Vamos para desestresar Y bueno Allá nos juntamos Memo A Memo También lo había conocido En En un jam ¿No? En donde más En casa de Julián Sí Julián Agüero Un músico que también Es que me era más bellos Y después Lo conocí yo Tocas teclado Sí No Pero como también Es bien Este Bien risueño Pues no Tiene a toda la gente Tiene a toda la gente Tiene a toda la gente Allí Toda la gente Que es bien risa y risa Que se cuenta en chiquito Aquí no hay Aquí no hay No sé No sé No sé No sé No sé Y Entonces Este Jalé al Edgar Y yo pensé Que el Edgar Me iba a decir Que no Dije No Pero el Edgar Está pirata Tocando con Cuanita Es bien fresia Es bien fresia Es bien fresia Güey Vamos a llegar Nosotros con Pisis de rolías Que tú Memo Oye No Pues un día Nos dice que sí El vato Vamos a Vamos a darle A ver qué onda ¿No? Preguntó por la partitura Primero ¿Cuántos movimientos Van de coda Y ahí? Espérate Mira Son cuatro tiempos Así Así Con tres tonos Cuéntale Memo Cuéntale Mira Un, dos, tres Y dice Tan chida de rol Tan chida de rol Así se hace Y pues ya le dimos Y el vato se ha metido De lleno bien machín Y ya después de ahí Por Edgar ya jalamos A Por Edgar ya jalamos Este A Fer Que Fer entraba Como una Con engaños A mí me dijeron Ven para un evento Que tenemos Pero antes de eso Un evento chido Antes de eso Hay uno en el Café Iguana Y yo de que Ah pues sí está bien Yo le entro A ver Con una rola Y ya en total Ensayamos como dos veces ¿No? Y lo Pum Tocamos ahí Y lo después en el otro Y lo Eh ¿Qué onda con el otro? Y yo Pues estoy libre Y ya teníamos como Cuarenta fechas En intermunicipales Teníamos como tres cocheras Y cinco cumpleaños Cocheras y patios Y una terraza De Álvaro Sí, sí, sí Pero no Si nos hizo el paro Para Para lo de Candy No Pero no fue para lo de La Barranca No No Sí fue para lo de Candy Ah no Se fue para el festival Que hizo el gallo En Salón Morelos Sí Y después de ahí Venía el Unión Venía Sublime Ah venía el Unión De Sublime Con ese lo ganchamos Con ese lo ganchamos Con ese Con esa mentira Fue que Sí Con esa fue que Ah Ese fue el anzuelo Que no Cabeja Nomás te la pongo Y yo Que no Me traes la Y no dejo nada Y luego Un pixel inviscirculero No quiso venir Me dan Eh yo no voy a ir Y chumbrero ¿Algo se tocaba en ese? Sí No me acuerdo ¿Algo así? Era la Unión 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 Estuvo chido Estuvo chido Pero no Se nos armó Porque Pinche Fred Doors Canseló Y luego ya Ya el vato Este Ya no No podemos Quitar de encima Wey Sí Sí Ya Después de eso Ya Eh Cuando van a tocar Qué pesta Les hago paro Les hago paro Los veía en el flyer y ya estaba ahí en la puerta Con los teclados Oye y para nosotros Como banda pues es también un pinche Y privilegio que toque el vato con nosotros Porque quieras que no El vato es muy buen músico Y aparte pues trae ahí unas dos o tres banditas Como Be Javi ¿Cuál es la otra banda? Las Espantosas Entonces como quiera hay gente que El Siete Negro Entonces por ahí eso es también un plus para nosotros Es cotizado Es como que ah es este Pablito El que le sabe el teclado No no Cualquier vato que les hizo el paro No 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 Y a mi me da mucho gusto eso Fer tiene encarnado el teclado De chingo Como quiera trae puro cotorreo de cuando le quitaron El cero al peso El más rico de la banda Ya viejo ya 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 Bueno y ¿Quién es la condenada? ¿Por qué la condenada? ¿Quién es? Es la madre del blues Es la madre del blues Pero digo está bien porque al final del día Somos feministas Está demostrado ahorita con ese logo Que apoyamos a ese movimiento Siguiente pregunta Esto lo voy a silenciar en Spotify Lo editamos Lo editamos Siguiente pregunta Siguiente Siguiente Muy bien Ese movimiento está bien Apoyamos a todas las amas de casa Sí apoyamos a todos Bueno hasta aquí el podcast de hoy Bueno hasta aquí el podcast de hoy Bueno vamos a continuar Sí por favor ¿Cuál ha sido su peor toquín y por qué? ¿Han tenido? ¿Han tenido uno? En casa Morelos ¿Cómo se llamaba? No en el Salón Morelos No una vez que tocamos Arriba el Sí Sí Ese ha sido el peor toquín No está No nada más éramos Edgar Sí güey Pero hubo un otro que estaba ahí Morelos por la VM ¿Te acuerdas? Al lado del ART Ahí Al lado del ART Exactamente ahí Casa Morelos que tocan ahí Ahí tocaron cuando Todavía eran los condenados o no ¿Se puede hablar de eso o no? Sí Sí no Ya éramos la condenada Éramos la condenada Antes de ser la condenada Eran los condenados Sí Antes de ser la condenada Éramos los condenados Y luego fue la condenada Pero esa vez sí me acuerdo Que no manches güey Y luego Bien mal organizado güey Y en un punto Seguíamos nosotros Y como había un batillo ahí No sé si le daría lana al vato No sé Nos bajaron a nosotros Ya íbamos para arriba Nos bajan a nosotros güey No siguen ellos No siguen ellos güey Ah está ahí la verga Este pedo güey Sí güey No no Pues el público se da cuenta De toda la mala organización güey Sí güey Qué onda güey Hola live talent Hola live talent Saludos Saludos a live talent Live talent Te odiamos No es cierto no es cierto Oye nos bajaron güey Y la chingada Ya bueno pues Qué hacemos güey Quieres tocar No pues sí Tú sí No yo también Aguantaron el coraje Aguantamos el pinche Y vamos a esperar Sacaron el número Que aquí en el final Y ya sí Y no ya andábamos Como con una bribe Medio rara güey Y luego Estábamos tocando Una suya la guitarra Y le di no sé qué onda Y se levantaron las cuerdas No me estaba mal ¿Cuántas güey? Las dos salones ¿La segunda rola o qué? Sí luego ya la segunda rola Dejen hambre Vámonos ya güey Que estamos haciendo Un pinche morero aquí güey Y ya no vamos a tocar Ya traemos mala vibra Este vámonos Porque si nos fuimos güey Fue un toquín bien malo Viejo bien malo Y todavía Ya me acuerdo Que íbamos a decir Todos Sí pues sí Baja la morada Claro que sí Cuestionándonos güey Que si no estaré perdiendo el tiempo Pero luego ya después Me aconsejaron que Siempre va a pasar güey O sea Por más que te esfuerces Por más que le pongas Horas y horas al ensayo güey Siempre te va a pasar O sea ya no entendí De que Ay güey No todas las tocadas Te van a salir al 100 güey Pero Si realmente lo haces con pasión Si realmente Lo traes O sea Si Lo tienes que hacer O sea Si no lo haces Mejor quítate güey Que lo haga otro Para qué te pones tú Si vas a andar con joterías Pues un día Te va a salir mal Al otro bien Y así consecutivamente Pero si no lo traes Mejor quítate güey Y que lo haga alguien más Que si lo traes Ah güey Así es Señor Así es este pedo Así es Y bueno Sé también que conocieron A Angie Salazar Que es una conductora Que ahorita Pues bueno Ya cambió Ya cambió de 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 ¿Cómo se llama? De estación O siguen la misma estación Pero ya cambiaron de aire Ya tocan más pop ¿No? Sí Yo quería preguntarles Que tal es No que tal está No A mí no me digan No Que tal es Que tal es Angie Salazar Fue cuando lo de Amado Pues estaba ahí también El rudo Estaba el rudo Sí Estaba el rudo Y sale todavía en el azteca Amplificador Sí Estuvo chido Y la verdad Que el trato Estuvo con madre Sí Estuvo bien chido Y Angie Este No lo digas Muy guapa Una muchacha muy guapa En todos los aspectos En todos los aspectos viejo Siempre un hombre Nos cotorreó con madre Este Hasta nos explicó Vamos a hacer esto Y yo les voy a preguntar Para Muy profesional Amorra también Mucho muy profesional Igual que el rudo El rudo también Pinche trato bien mamelón Muchas cosas positivas Que nos dijo el vato Que No mames Escucho Y escucho Azul Violeta Y el vato Pues encantado De la música Sí El vato Sí percibió Como que El saborcito De el rudo Sí Porque es alguien Que No mames El vato Estaba perdido Aparte Fue en un mes En el que De hecho Hemos tenido También una Una entrevista Con Con el 28 ¿No? Ah también Con Mónica Botellos Sí Con Mónica Botellos Un saludo Un saludo también Y ajá Sí también Un saludo La neta es que Todo Humberto Y a ustedes Les tocó ir ahí Al programa Radio con Alba Sí Fuimos a un podcast Con él Ahí en Radio Estuvo bien aburrido No más porque No fuiste No más porque No fuiste Oye Pero sí La neta que O sea En sí Angie De que Como arrullas Es todo un reto Porque como ven El que más habla Es Eddie Entonces cuando no va Eddie Es todo de que Sí 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 No Sí No No Pero qué chido Les hice esa pregunta Porque Pues sé que los han Entrevistado En otros lados Y qué chido O sea Como que no Muchos espacios Llevan a A bandas Ahorita lo está haciendo Pues sí En el amplificador Amplificador Por eso te jalan Más bandas Sí Fíjate que sí He visto que jalan Varias bandas Que conozco Y está chido Eso está bien De hecho Después Después de meses De esa entrevista No sé si les había comentado A ustedes Ya me he enganchado Que me digan Que me habían llegado Mensajes De que Eh güey Te viene un comercial De la tele Y la verga De que con una banda De que No sé qué pedo En un programa Y yo me puse a pensar Güey ¿Dónde chingados Sacaron tomas De nosotros Porque Yo Hace un chingo Que no veo la tele Hace un putazo Que no veo la tele Por dos Ajá Pero me imagino Que durante los comerciales Tocó ahora Que salimos en tomas Yo sí lo vi Yo sí lo vi También Y salgo Y yo Estoy chido Tú también saliste Ahora Como que tienes Esa suerte Que salí En cambio Saliste Sanitizado Ah Sanitizado Satanizado Satanizado Oye Pero entras Acá Con un chingo De cariño No güey Es que Había una luz Así Encima De la Sí Ya venía Puede ser Aquí una Reproducción Para la transmisión En vivo De Facebook Para los que no Lo vieron Como Que le puso La tía No Que le puso La tía La foto En el De la banda Mira pero No para la historia Yo la cuido Sí Tienes que bajar De la La Que el culo Y yo entraba De casa Venía pensando Así como ¿Por qué nadie Se agarró En la Mañana? Porque Nadie Desayuna Venimos Todos Estaríamos A toda Madre El del camión No vendría Enojado La señora De lado Vendría Risa Y risa Y todo No hombre Feliz Pasándose Todas las paradas Y la Tienes que bajar El coronavirus Grábelo Por favor No mames A ver ¿Qué vas a competir? Estaba un pupito Parada así como Pinche chile Y nomás del día Y nomás del día Y nomás del día A ver Hágase No pongo No hombre Hasta con más de La media vuelta La media vuelta La del titán Y la hora cabeza Para arriba Bien evangelizado Vamos Vámonos Coronavirus Coronavirus Ahí te voy Si también tope Esa es mi investigación También la tope Y luego Ni en cuenta Sabes Después me dice Eh Te vi en la tele Compadre ¿Cómo? No Ahí en el Mira En el túnel Ahí sale el pinche Guarro así Fue el que le metió Más Más sentimiento Sí Llego que 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 Pero bueno Si Un ayudo Más allá Un like Un like Un chico La publicación Que más Llego que Llego que No supe Qué pedo Quién lo hicieron La recomendación Salió en multimedia Esa foto Sí Salió en la grabación De la ¿Qué pedo? Sí ¿Qué onda con ese vato? ¿Le pagaron? Ese vato Entró ¿Qué pedo? No No El vato Sí venía Ya lo traía puesto Así es Te quiero papá Te quiero papá Te quiero papá Estaba medio rara Pero sí Ustedes Ustedes Estarían dispuestos A hacer una mezcla Así con algún otro Género Como la banda Como el reggaetón Algo así Para que Los escuchara Más gente O algo así O es algo Que ustedes Dicen No Pues así como banda Yo creo que No Pero así De cotorreo Así que te digan Te invitamos A echar un palomazo Ahí con Pepe Aguilar Y Nathanael Bueno ¿Algo? Bueno Vamos Tal vez Bueno No sé Yo me animaría Más de un lado Regional Más mexicana Voy a decir Lo que viene siendo Que pues Hacer un Tapum Tapum Es que la condenada No es una de eso No 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 Lo respeto bastante Pero Algo interesante Creo que no va por ahí Algo interesante Buscar como Ritmos latinos No sé Congas Este Timbales Por ahí Por ahí Cuando hemos hecho Hemos hecho sesiones Acústicas Hemos metido un poquito De De cambios Rítmicos De este tipo Pero hacerlo nosotros En En alguna rola Experimentarlo así O sea No tratando De que vaya dirigido A ejecutarlo Como tal Género O sea Como diciendo Ok Nosotros hacemos Esta estructura Y estas melodías Vamos a hacer Un set acústico O algo así Más latino Entonces lo vamos a tratar De adoblar Pero O sea Sin tratar De decir Güey Vamos a ir a A dar este género A dar este giro Para que Esto ¿Sabes? La escupida Creo que más Más bien No sé Igual No es No es tanto El giro De momento No Ojalá Ojalá No lo haga Nunca De momento No No lo haga Nunca Por favor Es que bueno No escuchas el nombre De la condenada Blues Mother Y dices A huevo Tienen de que Alguna fusión Con reggaetón Y la verga Creo que no O sea Y no es por excluir El género Si es por excluir Si es por excluir O sea Hay cierta parte Güey Hay competidores Que quieren excluirlo Pero siento que No vamos de la mano Cuando Hay que ejecutarlo Y a ustedes Les gusta el reggaetón Por ejemplo No Yo no tengo pedo No lo bailo Ni lo escucho Ni nada Yo me puedo estar En un lugar Donde se estén Escuchando reggaetón Y no tengo pedo Hay gente que Dino moda Si hay gente que Ay no vamos Pero yo puedo Estar tranquilo Me gusta Las bailas bien Digo Mira yo reconozco Que Yo puedo reconocer Que a veces Y que tienes que adaptar No abiertamente Trato de tirarle un poco O sea Reconoce que a veces Le he tirado un poco Más no tan abiertamente Pero por ejemplo Hace poco descargué Una playlist De Juanes De que para Varias rolas Que siempre me han gustado Desde que estaba chico Y me di cuenta Que el vato Se empezó a tirar mucho El género del reggaetón También Pero cuando me pongo A pensar que Juanes Bueno Al menos No están de que Súper autotuneadas Probablemente sus voces Y que está más bien pensado Las melodías Que mete Con los Tampún O sea Si me pongo a pensar Bueno wey Ya he perdido Es uno donde No siento que La voz No tiene tanto efecto Exacto Ya ese pedo Todavía lo respeto más No creo que sea algo Así como que Bueno Hay que respetarlo Todo se tiene que respetar Pero hay ciertas cosas Que musicalmente Están mejor ¿A quién le gusta Greta Van Flip? A mí sí me gusta Me gusta un vergo Me gusta un chingo Sí sí trae Me gusta la propuesta Aunque bueno Suena que Le se peen a Rush En algunas rolas Pero Obviamente Quisiera más de esos Tocando O regresando Quisiera cantar Como ese Es rock No sé Cuánto es un chingo De más años menos Que nosotros Aparte O sea A pesar de que La gente Los está poniendo Aparte de que Es rock O sea Siento como que No Eso es lo mismo Como por ejemplo Con el reggaetón Siento que es música Que no va a trascender De ahí De estar ahí Igual Greta Van Flip Es algo así Como muy comercial Se está dirigido Es muy desechable Porque Definitivamente Tienen que estar Siempre saliendo Nuevos Sencillos Por así decir Pero si te fijas De un álbum a otro La esencia de El querer dar El tinte de Led Zeppelin No es la misma Según de tanto Hablando de Greta Según de tanto Mame que le habían Hecho a Greta Con eso Que sonaba igual A Led Zeppelin Que no tenía Un sonido Definido Como que Esos güeyes No sé Qué tan cierto sea Porque no lo he Investigado Como esta entrevista Pero Esos güeyes Decían que Como que ya Les habían cagado Tanto a la madre Que ya iban a empezar A hacer otras cosas O sea Como que ya iban a empezar A buscar sus propios sonidos Y la chingada Pero qué tal Si terminan sonando A pop güey O a reggaeton Si te pones a pensar En todo lo que engloba A lo mejor su banda Pues te pones a pensar También en la edad Que ellos tienen Es válido La virtud Es válido Que hagan reggaeton La virtud Que ellos tengan De saber plasmar Ideas musicalmente O sea Lo bien que ellos Ejecutan un instrumento Que tengan un cimiento De a lo mejor Led Zeppelin O quien tú quieras A lo mejor Y puede empezar así Pero güey O sea Si nos ponemos A pensarlo chido Están bien morros O sea Si de un álbum A otro Ya te están diciendo Otra cosa Tú no sabes Lo que Greta Van Fleet Va a hacer En los siguientes años O sea Están empezando Es escenario Súper grandes Tú no sabes Hacia dónde va dirigida Su música De un mes a otro Pero bueno Ya les dimos Mucho pinche Ya les dimos Mucha cámara Qué gana Puntas relajadas Entran las preguntas Ya relajadas La trivia Trivia Con quién se casan Con quién hacen El súper rápido Esa es palabra de Miguel El súper rápido El súper rápido De su madre Va a dar tres El súper rápido Ahí van las opciones Con quién coges Prácticamente Pero Primero es Saúl Hernández De Caifanes Rubén Albarrán De Café Tacuba Y el Rocco De La Maldita La Maldita Vecindad Pero cuál era la tercera Pregunta Son tres opciones A ver ¿Cómo era? Es a quién matas A quién te coges Y a quién matas ¿A quién matas? A quién te coges Y con quién te cazas ¿Y con quién te cazas? Ay, güey Saúl Hernández ¿Y quién es de quitar la vida? Saúl Hernández De Caifanes Rubén Albarrán De Café Tacuba Y el Rocco De La Maldita Vecindad O sea, son tres grandes vocalistas O al menos referentes De la música Del Rocco Del Rocco Mala, güey ¿Con quién me cazo? ¿Con quién te cazas? Yo me cazaría Con esa No van a escuchar esto No lo van a escuchar Me coco a Rocco De La Maldita Te lo coges Muy bien Pero a Rocco ¿Qué le va a hacer más? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Es chido, güey Me cae bien, güey No se muera Saúl, yo creo que Con él me cazo Porque es legendario Y Rubén Lo mato Está feo O sea, matar De quitar la vida Muy bien, muy bien ¿Te cazas con? Dos Con Saúl Con Saúl, güey Sigue otra, ¿no? Échale, échale Ah, es para todos Es para todos Ya sabes Con gente vas a cazarle Chus No, pues Saúl Yo me cazo con Saúl Este ¿Qué sigue? Rocco Rocco o Rubén ¿A quién matas? ¿A quién coges De Rocco o Rubén? ¿Con quién vas a engañar A Saúl? Mataría Es una chingadera, güey Mata al Rocco Y me doy al Rubén, güey Pero parece señora, güey De perdida Tienes que pensar En ciertas cosas Entonces se contestan Sí, no, no, no Ok, ok, ok ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver Yo creo que aplico la misma Que el Edgar, güey Acaso con el Saúl Ah, usted también Sí, no Sí, no Sí, sí, sí La condenada se caza con Saúl Sí, este Y luego ¿Qué era la otra? No se acorde Matar A este Matar y coger A matar al Rubén Alguarrán Y con este muchacho Una aventura Una aventurilla El rojo este Pues ahí la platicamos A hacer el amor No me vuelves A hacer el amor A hacer el amor A hacer el amor Yo creo que Matas de cafeta ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pobre, güey Bueno, todos lo andan matando Pues No sé, güey Mero trámite Mero trámite Pero si no, déjenme Me voy a ir de la maldita Y me caso con el Don Saúl, güey Es que Rubén está raro, güey No te voy a hacer algo ya Sí, ya Está muy tocado, güey Está muy loco, güey Jesus Se ve que tiene como ondas autistas Ese vato, güey Estamos exponiendo temas Que no, güey Ok No, yo sí dejo igual Rubén Pero como quiera me lo cojo Incluyente, incluyente Lo dejo vivo Pero lo mato de la segunda forma Bueno, yo lo mato Pero de las dos maneras Vale como bien Vale como bien Mato al Saúl Contra Memo ¿Estás seguro, memo? Sí, cuatro viudos ¿Por qué? Dale, dale, güey Me pedo Lo queríamos decir Pero adelante Trumbata Saúl No, no, pues es que Pobrecillo, güey Sí, no, no Sí, pobrecillo Pero ¿cómo va a elegir, maestro? El otro güey, el de Rocco De la maldita ¿Ese que le iba a dar? Ah, le iba a casar Es tu decisión Ay, mamá Me cojo a Saúl La ropa No, pues yo me cojo el tren No, la verdad Che, van, bros Ya aquí Sí, sí, no Yo creo que eso Ya basta, ya Tan mango La que sigue, la que sigue Ya con esto nos despedimos Para empezar a arreglar Los instrumentos y demás Para que ahora sí Vengan los chidos A ver, voy a hacerte una La dinámica de que te digo algo Y me dices lo primero Que te llega a la mente Ah, eso está chido Eso está chido Nada más te voy a decir Una frase o una palabra Y tú dices Qué es lo que piensas de eso En una palabra En una palabra En una sola palabra Por ejemplo Escena musical En Monterrey Escena musical Cinco Cuatro Chingón Venius Tú mismo Tú mismo, ¿no? Venius No, ya Es una patada Oportunidad Rock La condenada Blues Mother Compas Compas ¿Y Blues? Drogas Bien, bien Te agrada Miguel eso Hablé por todos Hablé por todos Que no voy a empezar Esta entrevista Estuvo dirigida A esa respuesta Todo se fue a esa respuesta Dirigido A lo de las drogas Porque yo sí he pensado Que a la escena musical O a la escena rockera Le faltan drogas Sí, le falta más Más creatividad A lo mejor A lo mejor Por ese lado Algunos les sobran Sí, yo pienso Sí, también Oigan, si ocupan drogas Vengan con nosotros No estamos diciendo Que se droguen Porque en este podcast Decimos No, no, no Claro Pero bueno hermano Si gustan irse Acomodando Redes sociales Ah sí, las redes sociales Redes sociales ¿Dónde los pueden encontrar La raza? En Instagram Arroba La Condenada 777 Y en Facebook Como La Condenada Blues Mother ¿Ok? Estamos en YouTube También YouTube La Condenada Blues Mother En Spotify La Condenada Blues Mother Y en iTunes Creo que por ahí También estamos Venga ¿Y en dónde jefe? En Tinder Cachorrillos 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 Ahí estamos Escúchenos Escúchenos Raza Perfecto Nada más tienen un EP Por ahora ¿verdad? Sí Sí Fue todo un sacrificio Pero ahí está ya Ya este Plasmado Lo que es La Condenada Y eso me da bastante gusto Porque Todos trabajamos arduamente Para eso Y Que quedara plasmado Fue lo mejor Ya toda la posteridad Estaría chido sacar el disco En físico Vamos a publicar Más adelante Pero por lo pronto Ahorita como se está Escuchando la música Es el llamado Spotify Tal vez no lo ocupan En tanto físico Aunque Ojalá que se pudiera Cacer Es una edición especial Si sacan cassette o disco Vinilo Un toquino Un toquino Un toquino Un toquino Oye De hecho Esa tendencia Se ha vuelto a hacer Sí Sí Está viviendo una segunda vida Tiene su segundo aire ¿Será más barato o será más caro? Es más caro Pero decirlo Va a ser más caro Pero le da más valor Porque ya tiene hasta valor De colección De colección Les trajimos un regalito De hecho No hay pedo hermano No hay pedo Me queda con madre Como las bodas Te subes Y lo avientas 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 Y una Dos ¡Qué lindo! ¡Hola! Ahí está A darla Para que practique Míralo Era la mía Era la mía Se avientaron por la camisa No lo van a creer A huevo A huevo O sea, entramos Como en concierto Muchas gracias Ya cuando traes Unas morritas Traen tu pinche de imagen En su Pecho Ya que más puede Le puedes pedir a la vida Ya tienes todo Ah, sí Ya se haga Te arrepiares Sí, sí Sí, abuelo Elido Te va a quedar grande Te va a quedar grande Como que a mí me queda mejor Bueno, no te hacemos Nos vamos a agarrar Putazos Estos Se pongan menos pedos Eso se la va a llevar Dispanejo Vergasos Listo Ah, y el discito Regalas También avientas el luz También avientas el luz Eso es mío Eso es mío A los ojos Eso es mío ya Este disco Bueno, pues ya platicamos Fuera de cámaras Este es una colaboración Con varias bandas De la escena Que coordinó Follow Control Follow Control Este disco Lo fueron a Repartir gratuitamente Al Vive Latino Ya nos desinfectamos Ya vienen desinfectados Ya vienen desinfectados Para que no tengan Y bueno, aquí hay varias bandas Y también Aquí están Muchas gracias Muchas gracias Ahora sí Pues nos empezamos a acomodar Para la rolita Hay que tocar